El presidente Guillermo Lazo termina su mandato de manera anticipada. Con un 88% de desaprobación, 10 años de preparación para llegar al poder, sin embargo, no le bastaron. El paro de junio de 2022, la movilización indígena, que dejó más de 1.115 millones de dólares en pérdida, ya empezaba a dar señales de esta caída en crisis política. Hoy, a 30 meses de mandato, Lazo se va a su casa como consecuencia de sus graves tropiezos de gobernabilidad, ruptura con el Partido Social Cristiano que lo llevó al poder y el divorcio total con la Asamblea Nacional. La consulta popular de 17,17 millones de dólares fue otro revés con el que se encontró Lazo, que para ese entonces tenía tan solo un 30% de aprobación. Finalmente, tras el escándalo de un presunto delito de peculado en el denominado caso-encuentro que vincula a su cuñado, terminó costándole su puesto. Pues aunque no quiero admitirlo, fue así. Se inició el juicio político y para frenarlo, Guillermo Lazo optó por aplicar la muerte cruzada, disolviendo la Asamblea y mantenerse tan solo seis meses más en el poder. Ahora será el joven empresario Daniel Novoa quien culmine su periodo hasta el año 2025.